Bueno, la verdad que nosotros ya la semana anterior tuvimos un corte de 5 horas y fue un corte bastante extenso porque yo había ido al oculista y desde la calle 60, esquina 8, hasta esta zona estaba todo cortado. 5 horas para volver. Nos dijeron que era un cable de alta tensión. Y a veces realmente no te responden. Sale un conmutador, te dan un número de reclamo y no te dicen lo que pasa. Yo en realidad trato de cuidar la luz, trato de no poner cosas eléctricas porque sé el consumo que hay, soy prudente. Pero no sé, los demás, los edificios, cómo se manejan, si están todos con luz y no tienen gas. Ahora, ayer, ¿qué fue lo que ocurrió? Y ayer, por lo que me dijeron después, era un cable de media tensión. Estuvimos de 3 menos 5 hasta las 5 sin luz. Imagínate, todo lo que tenés en la heladera, congelado. Yo que tengo medicación en la heladera que cuesta mucha plata y si la pierdo no me la vuelven a dar, estoy con problemas. De día más o menos uno decís, bueno, esperás, pero de noche es tétrico porque si no tenés luz, ahí valorás realmente lo que es la luz. Ahora, ¿han escuchado ruidos extraños en cuanto a la descarga de la energía cuando tienen bajones de tensión? No, yo no he escuchado nada, no. La otra vez que se cortó cuando la inundación, sé que hubo un gran problema acá en Plaza España, bien digo, en la esquina de la estación de servicio que tuvieron que cambiar unos cables por la inundación. Pero están continuamente arreglando, no sé qué es lo que pasa. Gracias. 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 Gracias.